Mi nombre es Alberto Araujo, soy de acá, Villavarón, de San José, Guaymayén. Nos encontramos en la calle Necochea, al 863. Esta casa, según Defensa Civil, tiene riesgo de derrumbe esta pared que está atrás mío. Vino Defensa Civil y le colocó los carteles que tiene peligro de derrumbe. Colocó la cinta de seguridad, pero hace ya 15 días la cortaron, están los rasgos de que la cortaron. La gente sigue pasando, acá pasan niños que salen de la escuela, adultos, pasa mucha gente por esta vereda. Y hay peligro de derrumbe porque lo ha puesto la misma municipalidad. Yo ayer estuve en la municipalidad de Guaymayén reclamando otra vez el tema de esta vivienda, que desconozco quién es el dueño, ya adentro han desarmado todo. Y bueno, no quisiera que ocurriese una desgracia y que todos los vecinos lamentemos después que no hicimos nada. Bueno, yo lo que le pido a la municipalidad es que se coloque urgente las vallas de seguridad o cinta de seguridad donde también se coloquen carteles que digan que hay una pared con peligro de derrumbe. Desde ya agradezco al canal que me ha dado esta oportunidad para que los vecinos de San José sepan lo que está pasando y que la acción la hemos tramitado por todos los medios.